¡Arrójame! ¡Ey! ¡Quítame la cabeza! ¡Quítame la cabeza! ¡Mírate! ¡Y había guayaía! ¡Ey! Jimena Zapata de Colombia nos envió un video que grabaron sus primos, comenta que en esa casa se aparece el fantasma de una niña, al parecer pudieron grabar a este espectro. Este es el documento. ¡Esa canción de que báilame, y ye, y ye con esa boca, bésame, con ese cuerpo, arrójame! ¡Ey! ¡Quítame la cabeza! ¡Quítame la cabeza! ¡Quítame la cabeza! ¡Pírate! ¡Y había guayaía! ¡Ey! ¡Aaah! Gracias por ver el video.